Muy buenas compañeros de juegos, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Jota, aquí estamos hablando con la voz así apagada, con la mascarilla que nos deja bien hablar, que nos cuesta respirar, pero aquí estamos para contaros lo nuevo ese. Como veis tenemos un lenguaje fluido porque no es que estemos cansados ni que sea las nueve y cuarto de la noche, ¿vale? Y que hayamoslo hecho a los dos del tirón. No, es que si entendéis este vídeo de verdad nos va a parecer un puñetero milagro. Yo creo que se entiende, no, yo creo que sí, ¿no? Bueno, es por lo que te lo traes. Si no, freírme a dislay. Total, va a ser un paso natural. Bueno, dos nuevos éxits, uno principiante, muy principiante, mucho principiante y uno difícil como la madre en que lo parió. Avanzado, muy avanzado y mucho avanzado. Ya sabéis, la estructura que seguimos J.Y. para grabar la opinión de los éxits, vamos a empezar sin spoilers, vamos a decir qué nos han parecido, si creemos que innovan algo y después la parte con spoilers, de cuándo nos ha gustado más, qué puzle nos ha gustado más, qué puzle nos ha gustado menos. Así que empezamos por la parte sin spoilers. Eso es. J, ¿te siguen molando los éxits? ¿Crees que aportan algo nuevo? Me siguen molando, pero yo reconozco que estos dos nuevos, a pesar de que han tenido cosas que me han sorprendido, ya me han sorprendido un poquito menos y de hecho me han sido muy previsibles el avanzado y muy rebuscado, o sea, muy previsibles el principiante y muy rebuscado el avanzado. Ha sido una sensación un poco rara. Aparte que hemos empezado con el principiante por el hecho de, venga, para coger un poco su altura, que hace muy a tiempo que no nos quedamos. También hay que decirlo, lo hemos jugado a cuatro, lo hemos jugado con Víctor, que está ahí, Víctor Diola, y lo hemos jugado con Francis, que está ahí. Francis está saludando con la mano, ¿vale? Un genio. Pues ese ha sido el nivel, ¿entendéis por qué hemos empezado por el principiante? Bueno, pues hemos empezado por el principiante porque Francis no había jugado nunca, no sabía de hecho lo que era la rueda, no conocían las bases de los éxitos. Y hemos empezado por ese también porque nosotros somos medio lelo y hemos empezado con un poco de calentamiento. Demasiado principiante. Demasiado principiante. Muy lineal, muy simple. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que siempre que hay un juego principiante hemos dicho lo mismo, tío. ¿Te recuerdas que estaba el principiante anterior? Hemos dicho, demasiado principiante. También es que yo creo que ayuda que tenemos el culo pelado con los éxitos. Es que hemos hecho ya todos. Hemos hecho todo lo que hay. Entonces yo creo que ya la fórmula sigue innovando algunas cositas, pero lo que es la parte principiante se nos hace demasiado sencillo. Yo creo que lo que hay que hacer un día es coger un vídeo. Todos los principiantes, los principiantes y ponernos ahí y hacer un top, ¿verdad? Si queréis que hagamos en fase de mantenimiento un top de los éxitos, pues decidlo abajo de los comentarios que podemos proponerlo, ¿no? Me parece una buena idea. Yo se lo digo al de fase de mantenimiento. Y la verdad es que puede morar. A ver, ¿es malo? No, ni muchísimo menos. Es un buen éxito para un principiante. Si vais a jugar por primera vez un éxito o si queréis jugar con alguien que no ha jugado nunca un éxito, vuelve hacia lo desconocido. Puede ser una acción bastante buena, bastante plausible. De hecho, me atrevería a decir que de los principiantes quizás sea de los mejorcitos, de lo que es principiante, ¿vale? Ahora, Robert Mississippi. Dentro de los complejos, de los avanzados, como dice él, es excesivamente avanzado. Es para niños grandes. Yo no sé si es que hoy nosotros estábamos un poco espesos o es que los puzles, que es una cosa que podemos hablar en la parte de spoiler, eran demasiado, algunos, demasiado... What the fuck. What the fuck o... Demasiado what the fuck. ...potato, ¿vale? No sé, no sé. Es una cosa... Es el que hablarlo en la parte de spoiler y no quiero comentarlo ahora, pero sí es verdad que nos ha resultado bastante complejo y teniendo en cuenta que tampoco llevamos tanto hoy, porque hay veces que jugamos dos normales y claro, con el segundo normal ya lo llevamos así. Pero este no nos ha quemado neuronas, el principiante. Hemos llegado a este bastante fresquitos. Y sin embargo, nos ha andado por el pelo. Tiene una premisa un poco especial, que ya encontramos en esto como Origin Express, que no es solo resolver lo que es el puzzle principal, lo que es el X principal, sino que después tiene un acertijo final, en plan de descubre qué ha pasado con X. No voy a decirlo evidentemente, lo diré con la parte con un spoiler, pero la premisa, no voy a engañaros, me sorprendió muchísimo más en el Origin Express que en este Robo en el Mississippi. De hecho, yo creo que este acertijo es más fácil de resolver que en el de la Unión. De hecho, lo más acertado a la primera es que nosotros somos jodidamente paquetes, ¿vale? A nosotros Sherlock siempre nos machaca jugando al detective-assessor. A nosotros nos habéis echado de los irregulares de él. Sí, sí. De hecho, tenemos los irregulares, sino directamente los malos de Big Red Tree. Sí, los paquetes de Big Red Tree. Robo en Mississippi. Bien, no es malo, pero no me parece de los mejores éxits. Y eso que ofrece una premisa algo distinta a lo que son los restos de éxits complejos. No sé, me ha dejado un poco sabor requiere dulce, Robo en Mississippi. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, a mí también. De hecho, es verdad que tiene alguna cosa innovadora que comentaremos ahora, pero a mí yo creo que, aparte del tema ese del acertijo, que a mí siempre al final muero un poco tener acertijo y tal, aparte del tema ese me ha dejado así un poco frío este éxits, la verdad. Y mirad que es una cosa que es difícil decir, porque realmente no es que sea un mal juego y no es que de los éxits, pues el peor no lo jugaría. Pues no, la verdad es que me ha divertido. Pero no el nivel de diversión que me han dado otros éxits. Por el tema de la satisfacción de resolver los puzzles. Y en este no me ha dado satisfacción. Igual también es que somos muy paquetes, ¿vale? Y eso también hay que decirlo. Que obviamente si eres muy bueno resolviendo puzzles y mientras más resuelves puzzles y mientras más difíciles resulta, mientras vas resolviendo, más te satisfacción te da. Y este pues nos ha costado y nos ha costado, ¿eh? A ver, yo creo que puede ser por nosotros, por supuesto, pero yo creo que es más orientado al juego porque si en uno sacamos nueve estrellas como hemos sacado, que como es un vuelo del cielo desconocido... Y casi diez, ¿eh? Porque ha sido por 30 segundos. Sí, sí. Y porque yo estaba continuamente que me estaban llamando en el despachita. Y robo en Mississippi. Hemos sacado dos. Ese contraste yo quiero decir que lo mismo el problema no es del grupo, lo mismo el problema del juego, ¿vale? O de Víctor. Sobre todo de Víctor, ¿vale? Porque Franci, bueno, Franci, la última prueba con la rueda, me voy a callar, ¿vale? Bueno. Está saludando... Con la mano otra vez. Así que nada, robo en Mississippi. Ofrece una premisa distinta, lo que se habla de si es habitual, ofrece una premisa similar a la del Orient Express, pero no tan buena ni tan sorpresiva como resultó Orient Express. De hecho, tiene algunas cosas graciosas, tiene algunas cosas nuevas. Lo típico innovador que suelen tener los Exits, que ya lo comentaremos ahora dentro de la parte con spoilers, pero ha sido en plan de, ¡ay, qué guay! Vale, seguimos. No sé, ha sido en plan de... Lo que sí que es verdad es que si te gusta, aparte de hacer un skip-run, resolver una especie de misterio, pues este y el Orient Express, si te vas a comprar solo dos, pues estos dos, precisamente, son los mejores. Este Orient Express y este. Ofrecen algo más de lo que serían los Exits. Sí, sí. Pero están bien, están guay. No me parecen los dos mejores Exits que hay ni de broma, pero cumplen perfectamente con lo que pretenden los Exits. Hemos hecho un par de horas, dos orejas y media con los Parano y todas las mierdas. Dos orejas y media bastante entretenidas, no lo hemos pasado bien. Sigue teniendo algún toque sorpresivo de, ¡ay, mira qué gracioso esto! Cosa que, después de llevar chorrocientos Exits, me sigue sorprendiendo que nos dé ese toque de originalidad. Ese toque de curiosidad dentro de lo que sería cómo utilizar los elementos que vienen dentro de la parte. Es una cosa súper importante. Cuando vayáis por este Exit, no hagáis como nosotros lo hemos hecho, y empezar directamente porque salen las reglas, porque hay reglas nuevas en el reglamento. Efectivamente, eso lo hemos dicho. Roboel Mississippi tiene reglas especiales. Especiales. Echad un vistazo a las instrucciones. Porque además, vienen concretamente, andan por aquí, vienen en color verduzco, ¿vale? Así, en este color, para diferenciar de lo que sería la regla básica. Y hay dos que son muy importantes. Vamos a dejarle ir. Que nosotros no damos ni una, y no porque no habíamos leído. El reglamento, así, ya sabéis. ¿Para qué vamos a hacer el reglamento en unos canales de juego? Ese es el nivel. Total, que están graciosos. Están bien, no son los mejores. Si os sigue gustando la saga de Exit, pégalo un tiento. Roboel Mississippi, premisa algo distinto. Mejor Ori Mefresh, pero no está mal dentro de lo que cabe. Un juego de la ciudad desconocido. Un magnífico introductorio para la gente que quiere entrar dentro del mundo de los Exit. Coincido y concuerdo totalmente con lo que acababa de decir, mamá. Así que yo creo que con esto podemos acabar la parte sin spoilers, ¿verdad? Y ahora, si queréis jugarlos y no los habéis jugado todavía, puerta, billete, mirad porque seguro que el Chocah se está emitiendo en Twitch o algo de eso. Así que darle una vuelta y pasaros por ahí. Empezamos la parte con spoilers. Empezamos por el primero, por el juego de la ciudad desconocido. ¿Y mi nombre está ya? Sí. Está bien. Está bien introductorio, pero los puzzles son joder. Vamos a empezar. Hemos puesto aquí todos los puzzles de uno y de otro. ¿Cuál nos ha molado más? ¿Cuál nos ha molado menos? Ya le hemos dicho la parte sin spoilers. 9 estrellas, casi 10. Yo lo primero que diría es que se lo ha sacado de oír. Trae la hojita esa. La hojita esa blanca de ahí, por favor. Esto es una sacada de churra. Resulta que te trae un papel. Bueno, abres la carta. Y ves el papel que he hecho. Bueno, lo podéis ver en el unboxing que hice en el canal. En Friki Guía, vaya. En la descripción del vídeo. Esta es una carta de esta de resolución. Que resulta que es una rata de fábrica que en el mazo se lo había olvidado meter la carta esa. Y claro, viene firmado equipo de Devir, ¿no? Y dice, bueno, Devir ya tiene una rata. Bueno, por lo menos se ha metido la carta en la caja, ¿no? Ha tenido la decencia de abrirla. Aunque ha sido una rata de Devir, pero bueno, te han metido la caja ahí, la carta ahí. Y tú la metes en el mazo y ya está. Bueno, pues resulta que esa carta es más grande que las otras cartas. Y un puzzle del juego es que esa carta es un poco más grande. Y es casi imperceptible. O sea, es que te das cuenta cuando ya llegas y te encuentras ese puzzle final que tiene las tres cartas. De uno, coge y ponla todo por orden. Dos, coge suavito y tira para arriba. Este es tú, coño, se me está viniendo una. Claro, la número 20. La que es un milímetro o medio milímetro o una micro más grande que los demás. Y el hecho de cogerlo suavemente permite que el resto se quede abajo y esa carta la tira hacia arriba. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esa parte! Sí, a mí es lo que me ha gustado. De hecho de los dos. Fíjate que están en el principio antes. Pero es porque me ha dejado... Es como un incéptimo. O sea, el rollo de... De viene rata, ¿no? Y de repente, placa, toma, 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 toma. Ahí está. Pues es una cosa buenísima. Yo me imaginaba a Xavi y Garriga en plan de... ¡Ah, your face! ¡Motofaco! Ha estado muy chulo esa parte, la verdad. Es quizás lo mejor de lo que tú dices, de los dos skates de hoy. Ya el resto de puzzles, hay puzzles muy chulos. El tema de la diferencia entre los aviones, la cara y la cara B de lo que es el rondel. Tienes que buscar la diferencia haciendo así. De hecho me ha estado en el rondel ahí. Nosotros hemos sido un poquito más prácticos y le he sacado una foto a la parte delantera y he puesto a la parte trasera. Es lo que tiene. Lleva mucho skate room y no sé, medio monger del todo. Ahí por ejemplo este, el de sacar de la cuna y sacar de la radio. Ya lo hemos visto venir. Es que esto hay que tener culo pelado. Efectivamente. Es que ya era lo típico de, venga, lo ponemos aquí, el interruptor abajo, el interruptor arriba, pues leemos la parte que tapa, la parte de arriba, pues lo gira, el número 307. 307, que bueno, el 3 estaba puesto de aquella manera, pero ya lo hemos sacado. Ahí por ejemplo el tema de la de doblar el espejo para verlo, para ver reflejo. Y la de los cables conectados, esas nos han costado... Bueno, el de los cables conectados, ese lo he sacado yo al rato. Y doblar el espejo, el 2... No, 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 no. Pero también es verdad que a lo mejor por nuestra percepción. Sí, por nuestra percepción. Que no llevo lentillas puestas. Pero bueno. No. La verdad. Doblar el espejo a mí no me gusta el pull. No me gusta porque la premisa estaba muy guay, la idea estaba muy bien. Pero la ejecución. El último 2 yo no lo he visto, sinceramente. El 4 sí lo hemos visto. El 7 me parece que el otro sí lo hemos visto. Pero el 2 no lo hemos visto. Ni J, ni Víctor, ni Francia, ni yo, vaya. Y esta es casi muy buena porque se ha dado cuenta a Manu que estaba lineada de puntos en las cartas para cortar la forma del C. Sí, sí, está muy chulo. El tema de la C y la D, cómo tienes que cortarla para que te dé la parte exacta. Esa parte está muy guay. Muy exit. Esa parte es muy exit, la verdad. Y bueno, no se puede las páginas una de las de otras, no puedes pasar hasta que te avisa. La verdad es que en ese sentido. Muy lineal. Muy lineal. Muy pasito. Te lleva de la mano lo largo del Skyroom. Está bien. Está bien. Está gracioso. Ya lo digo, muy introductorial. Y el resto de puzzles pues lo típico, las coordenadas de los mapas, lo vienen las cartas de ayuda, la X como espejo, en fin, el tema de la serie de emergencia que lo he resuelto, Víctor. Sí, esa la mala hecha al vuelo. Está bien. Está bien. Tampoco ha sido una locura. Quitando lo de la carta número 20, que ha sido una saca de churra absoluta. Está gracioso. De hecho, la carta número 20 es que yo imagino a alguien que se desplente a un exit nuevo y seguramente lo pillará y tal, pero no le dará la gracia la incepción este de la rata del equipo de Deville. Claro. O si son gente que no conoce la historia de Deville y el tema de la rata de Deville, pues le dice, ah, mira que Deville. Hay que tener en cuenta que esto es una cosa que supone que está del exit a Reman. Entonces se supone que la idea real es policialmente Deville. Pero yo hasta me imagino a Deville diciéndole, a ver si podéis meter una cosa que parezca que es una rata, diciéndole a alguien que es Marcus O'Brien, ¿vale? Sí, sí. Oriol. No me acuerdo, me lo has dicho antes. Mis diez. Mis diez. Oriol por la traducción que has hecho de esto, tío. Y por el toque que has dado a esto. Chapo. En serio. Y como cada vez hemos conseguido adaptar los puzzles al español y que cuadre todo perfectamente, tío. El encaje. Sobre todo, ha pasado con Robert Mississippi, con el tema de las mayúsculas y tal. Eso ha sido guapísimo. Sí, es que pasamos de este ya y este, bueno. Sí, es que de este ya no podemos decir mucho más, la verdad. Sencillo, hemos conseguido nueve estrellas y no hemos conseguido las diez, me parece que por treinta segundos, una cosa así. Pero vaya, muy guay, muy sencillote y pues si queréis jugarlo con alguien que está empezando dentro del mundo de los éxits, probadlo sin ninguna duda, vaya. Muy, muy, muy buena acción. Pasamos al segundo, Robert Mississippi. Me he esperado más, me he esperado más. Sobre todo cuando he visto que tiene una premisa distinta y cuando he visto que tiene una regla y que había que resolver el enigma de quién ha robado las cosas. La base es que tienes que resolver el misterio de quién ha robado y te dan de entrada cuatro personajes y esos cuatro personajes tienes que resolver y te dan todo por supuesto, todas las páginas y todo, aquí nada lineal. Entonces tienes que resolver los misterios de los cuatro personajes para cuando resuelvan los misterios de los cuatro y te den otro de los otros cuatro que es y ya con esos dos cuatro lo resuelves y en el momento que resuelves todos los ocho, ya ahí puedes deducir quién es el que ha robado y aparte pues ya al final, sabiendo quién es el asesino, pueden hacer el puzzle final para sacar la carta de resolución. Y entre medias hay un puzzle que separa el barco de momento, hay un puzzle intermedio que se separa y hay que coger el rondel y romperlo. Guapísimo. Esa parte guapísima. Se ha dado cuenta a Víctor, ha levantado, porque claro, no es que se haya dado cuenta es que tampoco quiere decir spoilers de otros éxits, pero es que ya hay un puzzle similar en otro éxits de Levante y te encuentras una cosa, ¿vale? Concretamente una llave y uno de los éxits. Pero sigue estando guay. Y el rollo de estar enganchado a la rueda, que le des la vuelta a la rueda y te encuentres que es la bola del mundo, que lo pones en el sitio concreto y ves que es una carta, la letra C cuando lo pones en la biblioteca, eso está guay. Esa es guay. Y ha sido quizá de lo que me ha gustado de este... Es que estoy viendo y estoy viendo, por ejemplo, ese calculado a distancia la llegan. Por ejemplo, hay un puzzle que de repente había que sumar la mitad de la distancia. BicosPotato. 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 Luego, quitar mayúsculas del cuadro. Este es otro que también era muy BicosPotato. A ver, lo hemos terminado sacando porque tenemos el puzzle que pelado. Lo típico de abajo, arriba, quita las mayúsculas, tal, no sé qué. Entonces, en un primer momento, ¿qué cojones es esto? ¿Y esto cómo se resuelve? Se te ilumina la bombilla y dices, vale, ok. O sea, es esto. Vamos a encontrar otra música recortando, recortarla y ordenarla. Ese ha quedado muy guay. El efecto, el efecto de poner de rey, del negro, poner los tres colores y hacer que te formen el circulito de abajo, medio, arriba y que te formen los tres números. Pues mira, está guay cuando lo resuelves. Pero hasta entonces la verdad es que tiene ganas de arrancarte la pena pellizco. Este que te ha dado a ti de ganas, del río, de la caja, de la vuelta, de poner la caja boca abajo. Ese puzzle me parece, con mucha diferencia, de los peores puzzles que he jugado yo en un éxito. Sí, por el tema de visibilidad. Es que las letras se ven muy, ya incluso con luz se ven mal. Y ponerte ahí con las letras y ponerte ahí con el barquito, avanzando el barquito por el río y fíjate viendo este barquito con todos los detalles que hay, la verdad es que... Tienes que ponerlo, poner el barco encima y no solo eso. Sino además tienes la posibilidad de hacer el juego con la M y con los W. Es que no me aprovechas si quieres oportunidad, tío. Sí. No sé, es que me parece un puzzle también. Y encima tiene ese giro último final donde hay que contar la chimenea de los barcos y eso. A ver, eso me di cuenta yo en ese momento, pero no sé. Me parece un puzzle que le haría muy bueno, pero a la hora de ejecutarlo no me parece bien ejecutado. Quizá yo lo que habría hecho dentro de esto, pon los nombres al revés, para que cuando ponga el puzzle así poco abajo vaya leyendo las letras en protecciones, no le da la letra a través. No sé, me parece una buena idea, pero mal ejecutada. Ya digo, me parece lo peor puzzle. Sí, sí, porque además si les he puesto las letras bien, entonces a la misma deducción de entrada, que a ver que para la caja cierra de entrada pusimos así. Pero el hecho ahí tiene lo que abajo dice tú, bueno, pues bueno, pues lo hemos resuelto el 1, 2, 3, depende del color del barco y las chimenes que tenga. No sé, me parecía el peor puzzle de Lessig con mucha diferenciad. Me cuesta ver el de seguir las botellas y resulta que había que recortar la carta. Primero he encontrado la carta de esto, que ahí nos han pillado. O sea, hay que reconocerlo que nos han pillado. Y esa idea ha molado mucho, ahí nos han dado la boca, pero claro. Mira que somos veteranos, pues si no se nos ha pasado mirar las puñeteras cartas de esto. Y hemos empezado super guay, hemos empezado, ah mira que gracioso tío, porque además está en la heladera, como dice, la refrigeradora, en la refrigeradora. Está guay, pinta bien, pinta bien, pinta bien. Ve siguiendo las botellas. Ah, que las botellas, si es que nada, son las que están abiertas. Si es que nada, son las que están abiertas. Si es que nada, son las que están abiertas. Yo con los cuadros de las botellas. Pues si nos han pillado... Pues nada, pues muy, si tú lo dices, ole por ti. Luego la de la rueda, que le hemos dicho ya. La rueda, si. Lo de los cartas del tabla en que negro hay que buscar los objetos en color. Eso sí es una segunda parte del puzzle que hace que parezca el juego, que tendréis que poner a buscar la rueda, casi en plan leo, bueno, pues nada, aquí tenemos la carta en gris y ¿cuál es el orden? Pues el orden de la camarera que está ofreciendo el té. Vale, pues ya está muy bien. Vale, ahora, es que para mí, es que para mí no... Yo no puedo ir con mano, ha sido el peor pull que ha sido el este. El de doblarlo, el del mago doblando, que hay que ver los números. O sea, aquí esto es una hoja, ¿vale? Se supone. Y esto, este para mí ha sido peor incluso que el de poner boca abajo, la verdad. Para mí. Yo sé que no me acuerdo contigo, pero a mí este no me ha gustado. Nada de nada. La idea, me parece muy original, sigue siendo el toquecillo original de vamos a ir utilizando cosas súper simples con las cartas para ir haciendo numeritos, para ir formando figuras, para hacer tal... Pero bueno... Bien. Luego aquí tenemos el race de Víctor, que quería arrancar no solo la zona ciudad, quería arrancarlo todo. ¿Vale? No me ha volcado la mesa de milagro. Mira, 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 mira. Dice... No sale ROAAA. Que si es locuro, no sale ROAAA. Ha sido el animal, tío. Y una cosa que ha llegado Francia, es verdad que Francia ya tenía el trabajo. Este es nuevo. Es original. El toque es original, es una cosa de seguir utilizando lo que trae la caja para seguir dando ese toque innovador. De hecho para mí este, esto, y lo de la carta de rata han sido las dos novedades que me han dejado picueto en esta... Claro, que pasa que por la hora de la te espera una cosa guapa dentro y te encuentras tres colores entre tres flechas. ¿Vale? O sea, así un poco... ¡Tío, que habrá dentro del cofre! Que es súper... Hay tres colores. No sé, así un poco... ¿Vale? Bueno, pero es verdad que sí me parece original dentro de ese toque sorpresivo que siguen no es culpa de Oriol, obviamente. Pero, eh... Porque además hay momentos que te fijas bien en el texto y ves que es para más pequeños que otros. Entonces yo te mosqueo, dices. Es seguro que es hecho así para que coincida. De hecho, seguro que Oriol puede confirmar que es así para que coincida. Pero es verdad que el puzzle en sí no es que está mal hecho, yo creo. O sea, porque tenemos que discutir las escritas con las letras y me parece que está mal hecho. Es casi, casi. Tiene que ser una coincidencia. Tiene que ser una cosa casi más de suerte que lo otro. Hasta que hemos... Ahí sí hemos mirado pistas. Ahí hemos mirado pistas y cuando hemos resuelto ya digo, joder, vale. O sea, es que tenemos que ponerlas así, tenemos que cuadrar. Habíamos ejecutado bien. De hecho, hemos llegado a la tercera pista. Las dos primeras no nos han contado porque habíamos llegado bien a la resolución. O sea, lo que pasa es que no hemos ejecutado bien porque no es fácil cuadrar con las cuatro letras que te dan lugar a los tres números. Entonces, no me... Es verdad que es un poco shock. Ahí, ¿vale? Ahí nos ha dado bajona. Y... Y luego ya hemos ocupado. Igual que se ha marchado. Y lo hemos hecho súper bien, salvo por un paquete que hay aquí, que la rueda la ha manejado con el ojo izquierdo, ¿vale? No miro a nadie. Mira a nadie que nos está saludando para mis saludos. No miro a nadie. Se está haciendo el loco. Estamos hablando de ti, no nos mire. Es así, ¿vale? Total. Está bien. No ha sido tan chulo como la resolución que hicimos en su momento de... del Orioles Pred. Moló muchísimo, mal. El tema de las asesinatos del Orioles Pred. Aquí es el plan de... Ha robado, bueno, pues vale, voy a estar... Y no me han aparecido al momento. Bueno, fue esto, bueno. Muy bien. ¿Grabamos? No sé, hace un poco en mí. Ya digo. Está bien. Pero no me ha fascinado tanto como me fascinó. Claro, es que... La verdad que es un medio a Elexi. Es que es un juego de gente que no me gusta mucho y cada vez que... siempre estamos ahí los primeros con ganas de jugarlo. para que jota víctor y yo queremos sin quedar un mes y medio para jugar con normalidad y nosotros somos de quedada semanal mínima una mínimo una pero bueno así están viniendo las circunstancias y hemos podido hacer todos así cuando hemos podido y tenemos también un chorro más de skate por ahí tenemos un montón de juegos tenemos maracaibo pues eso y ya está queda lo que nos daña aquí los dos exit pegar un tiento siguen manteniendo la línea no me han sorprendido tanto como otros ex anteriores siguen estando bien pese a eso yo los sigo recomendando tanto uno como otro uno más para principiantes y los que tenéis ya el culo pelado con los exit por lo menos vaya a ser una buena orilla que lo que nos tratamos de resolverlo y este es un reto tiene elementos expresivos tiene elementos guay pero un 6 y medio 7 le pondría un poco a ver si un disparo tampoco presenta en fin yo de hecho ya nadie diría que pues éste se añade a los principiantes que creemos ya son tres o cuatro que yo sinceramente cogería si va a sentir tres y me pilla todos los principiantes directamente mejor a los cuatro de su cuadro que veis parando dificultad y luego si no sé si si te quieres una experiencia adicional al tema es que lo que tiene una premisa distinta para mí robo el mississippi quizá el perfil de los que tiene una premisa distinta las catacumbas muy bueno como premisa distinta el tema de la queja más grande y el tema de todo eso y la vela que además recuerde es la vela yo me quemé y me jodiste el mantel en fin nada que realmente ese y hoy en 3 muy muy bueno muy bueno y si me gusta no es el que más me gusta de todos pero me parece una buena premisa como algo un poquito distinto a lo que serían los éxitos tradicionales en fin yo creo que con esto ya nos hemos despachado gusto si hemos dicho ya yo creo que además que hoy nos vamos a apuntar las pasitas que podemos ser responsables al 49 ya me aprendí a hacer la reseña pues nada yo creo que está todo dicho ya y bueno pues eso que ya nos contaréis que sigan viniendo abajo como dice manu siempre lo que en la cajita de comentario crítica constructiva crítica destructiva lo que dé la regala como siempre que yo ya sabré cómo gestionarlo y bueno lo he dicho que espero que sobre todo espero que comentéis lo que os ha parecido si habéis jugado si ha molado si no ha molado si estéis de acuerdo con nosotros porque al final es lo importante que esto es subjetivo a lo mejor este es y a lo mejor nosotros pues no nos ha entrado por lo que sea pero a vosotros os ha flipado pero que eso que ya sabéis que sí que sigan viniendo muchos más y la verdad para mí a día de hoy sigue siendo la mejor saca de escribir un de mesa con mucha diferencia por encima del log por encima de los de mercurio y lo último para las calles igual a distinguir yo soy mano y vale y lo voy a diferenciar por el peinado perfectamente familia aquí abajo en la descripción va a ser un poco raro pero voy a dejar el unboxing que esto j en friki guía de y yo voy a decir y la visita también y tú a visar de que en tu vídeo está acceso está el enlace a este vídeo eso es tenemos que conseguir bueno familia que nos vemos que ya está bien muchas gracias a jota muchas gracias a ti por invitarme como siempre y por jugar estas maravillas conmigo muchas gracias a víctor que está ahí muchas gracias a francis que está ahí gracias sobre todo a francis por no salir en cámara y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el tablero vídeo patrocinado por juegos de la mesa redonda tu tienda de juegos de mesa online